El pasado lunes fue inaugurado la primera edición Design Win Marbella, la gran feria internacional creada para mostrar las propuestas más novedosas y sorprendentes del interiorismo, la arquitectura, el arte y la decoración. Más de 350 marcas participantes, 102 propuestas exclusivas, 60 profesionales de prestigio internacional. El acto de presentación fue asistido por doña Carmen Sánchez Sierra, delegada territorial de Empleo y Transformación Económica de la Junta de Andalucía en Málaga. Don Jordi Gallardo, ministro de Presidencia y Economía del Principado de Andorra, país invitado de esta primera edición. Don Gonzalo Lamas Alonso, secretario general provincial de Empleo y Transformación Económica de la Junta de Andalucía, entre otros. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pedir disculpas por esta afonía, pero los medios de últimamente ya han acondicionado en el Palacio de Comercio de Andalucía, han jugado una mala pasada. Es un honor teneros aquí a nosotros, apoyarnos, sobre todo, en este caso, a doña Carmen Sánchez, delegada de Empleo y Economía de la Junta de Andalucía, y a Don Jordi Gallardo, ministro de Presidencia y Economía del Gobierno de Andorra, que nos acompaña en esta primera edición de Design muy comardella, con una propuesta también de un espacio conceptual en el que podemos conocer de cerca un poco el estilo de vida y lo que ofreciendo. Así que, bueno, lo hizo la palabra doña Carmen Sánchez. Bueno, pues muchísimas gracias, Carolina Rodríguez, en primer lugar, por hacernos organizado este magnífico evento, qué barbaridad, está impresionada, tan ambicioso y de tan alto nivel. Muchísimas gracias, además, también por hacerlo en Marbella, que yo creo que es un lugar lleno de encanto, de estilo y referente de nuevas tendencias. Muchas gracias por haberme invitado a mí a presentar en este año. Bueno, como representante de la Junta de Andalucía, concretamente de la Consejería de Empleo y de Transformación Económica, entendemos que debemos apoyar este tipo de encuentros donde diferentes sectores productivos, todos ellos llegados a la innovación y a la vanguardia, se unen para crear auténticos espacios singulares. Hemos visto parte de jardinería, parte de cocina, hemos visto salones, hemos visto todos espacios singulares, únicos y absolutamente preciados. La verdad es que es una forma de mejorar nuestra calidad de vida. Crear estos espacios donde reina la armonía, la belleza y donde nos proporciona paz, es una forma de mejorar nuestra calidad de vida. El reto, el reto importante, es hacerlo de una forma sostenible, respetuoso con el medio ambiente y sobre todo en el interior. Un orgullo para la provincia de Málaga acoger durante una semana a tantos protagonistas nacionales e internacionales del mundo del diseño, de la innovación, del interiorismo. Estáis escoltando así el nuevo boom que se está experimentando en la construcción inmobiliaria en la Costa del Sol. Málaga y la Costa del Sol en general es un pueblo de atracción indudable. Es una provincia, es concretamente la tercera provincia más atractiva después de Madrid y Barcelona para invertir en esta inversión de carácter residencial. Es un puntal importante, un área pujante en la arquitectura, el diseño, el intervismo, la decoración. De hecho, en el año 2019 se contrataron a más de 3.000 personas en esta modalidad autónoma, todas ellas vinculadas a este sector, de los cuales Málaga proporciona, Málaga apuntó a la mayoría de esas representaciones. Así que, efectivamente, es un lugar que yo creo que habéis apostado a caballo ganador porque Málaga es así y Marbella mucho más, Marbella es todo un referente. Y efectivamente, además de todo este talento y de todo el potencial que tenemos en Málaga de diseño, de innovación, tenemos algo que realmente nos distingue mundialmente por su autenticidad, por su singularidad y por su calidad, y es nuestra artesanía. Muy presente, por cierto, en este evento. Los artesanos son los guardianes de nuestros valores, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Son, en realidad, la esencia de nuestra cultura. Ellos son capaces de se interpretar en una obra la esencia de Andalucía, de nuestra tierra, de Málaga. O sea, hemos visto a un serranista, hemos visto haciendo textos de mimbre, de esparto, bordados, encajes, realizar instrumentos musicales, confeccionar guitarras. Todos ellos, todos estos elementos conforman la idiosincrasia de nuestro país y de nuestra tierra. Y la verdad es que sería una pena que desaparecieran porque son una especie en riesgo de fusión. En riesgo de desaparecer. Porque no hay ese relemo generacional que tendría que haber en estos oficios de padres a hijos. No existe. De tal manera que estos artesanos, que es el pilar fundamental de nuestra economía, tendrán que reinventarse. Y nosotros, la Junta de Andalucía, estamos dispuestos a ayudarle. ¿Tienen que renovarse o morir? No, no hay otra. Y para ello, pues necesitan digitalizarse y modernizar sus negocios y ampliar su zona de ventas y, lógicamente, vender en internet. Hoy en día, todo lo que me está en internet no existe. Así que la Junta de Andalucía tiene una línea de ayuda precisamente para que estos autónomos o estos artistas no estén solos frente a ese reto que supone la digitalización de sus negocios. La apuesta de Andalucía de Junta es clara. Tenemos que ayudar a sobrevivir a estos oficios que ya digo que forman parte de nuestra idiosincrasia. Para ello, hemos creado dos líneas de ayuda. Una, como ya he dicho, que es la de ayudar a digitalizar sus negocios y a modernizar sus negocios. Y una segunda, que es la marca Artesanía Hecha en Andalucía. Los artesanos que consiguen esa distinción de Artesanía Hecha en Andalucía es un artesano que trabaja de forma singular, hace piezas absolutamente únicas, exclusivas y, además, tiene mucha calidad. Por eso, todos los artesanos, y vamos a aprovechar ahora para darle publicidad a esta medida, deberían estar registrados en el registro de artesanos, deberían tener esta marca y conseguir y acceder a estas ayudas que la Junta de Andalucía pone a su disposición para precisamente conseguir que este pilar fundamental de nuestra economía no desaparezca. Bueno, pues Carolina, Design Week Marbella es un lugar clave para propiciar sinergias entre marcas, diseñadores, artesanos, para que de aquí salgan auténticas obras de arte. Es un lugar donde la tradición y la innovación se dan la mano para crear espacios singulares, espacios todos ellos a la altura, que seguro que están a la altura de una ciudad tan como Polita como Marbella, y a la altura de nuestra provincia de Málaga, que es todo un referente en IMAX de Masí, en investigación, desarrollo e innovación, y que se posiciona cada día más como un foro de atracción de nuevas tecnologías. Esa es la salida que tiene nuestra capital, nuestra provincia, para desestacionalizar el turismo y para ser una potencia como, bueno, con Andalucía, por supuesto, desestacionaliza. Así que si salimos de esta crisis, salimos con los empresarios, con los empresarios y para los empresarios, porque sois vosotros los que creáis y empleéis riqueza en nuestra tierra. Así que muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer a las autoridades de la Junta de Andalucía, evidentemente a Carolina también por la invitación a este fantástico acontecimiento, que para nosotros es una gran oportunidad, una oportunidad para darnos a conocer, como país pequeño, no muy lejano, próximo, pero en ocasiones desconocido. Estamos en el medio de los Pirineos, somos un país de 468 kilómetros cuadrados, con muchas similitudes a las que ahora se comentaban, con una necesidad de diversificar nuestro modelo económico, con una dependencia importante del turismo como motor de atracción de nuestra economía, con un paso decisivo y decidido hacia la diversificación económica a través de la innovación y sobre todo con un modelo de sostenibilidad. Por lo tanto, esta oportunidad que nos brinda este evento es una oportunidad para dar a conocer esa transformación que estamos llevando a cabo como país, en el intento de ser el primer país reserva de la biosfera, un proyecto que intentamos explicar en nuestro stand. Aprovechamos también para dar a conocer algunos de los proyectos más significativos del sector de la construcción inmobiliaria, que es un sector muy importante y que como país de montaña, sobre todo en época de invierno, tiene una capacidad de atracción importante. Y tenemos una pincelada, un pequeño ejemplo de artistas locales, como ahora comentaban también, porque para nosotros tradición y modernidad es la clave del futuro. No podemos olvidar nuestras raíces para saber hacia dónde queremos ir, lo queremos hacer con un modelo sostenible. Somos un pequeño país que recibe al final del año 8 millones de visitantes, que los necesitamos y son la base de nuestro modelo económico, pero evidentemente eso tiene un riesgo y hay que tener la planificación necesaria y los recursos necesarios para continuar garantizando la supervivencia y la buena calidad de vida que ofrecemos a todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en Andorra, a todos los visitantes que quieren venir y a los nuevos empresarios y nuevas personas que deciden moverse para vivir en Andorra. Si una cosa nos está trayendo positivo los efectos del COVID es ese cambio de mentalidad, esa búsqueda por lugares más sostenibles, con mejor calidad de vida, a la vez económicos evidentemente y modernos, que miran hacia la innovación, pero que a la vez también garantizan esa calidad de vida, de educación, de seguridad que buscan las familias y las personas. Eso es lo que vamos a intentar compartir con todos ustedes y con todos los que tengan a bien visitar nuestro stand. Muchas gracias, Carolina. Es para mí todo un honor estar aquí en el VISA de NIC Marbella. Como presidenta del Comité de Selección, quiero agradecer especialmente su presencia en las autoridades que sé que han tenido que venir en detalle hoy aquí, a pesar de sus agendas que tienen muy apretadas. Gracias muy especialmente a Carolina por darme la oportunidad de formar parte de este proyecto tan bonito y tan espectacular. Me siento muy orgullosa de participar en este evento único que va a convertir a Marbella en un emplazamiento único. Creo que esto se convertirá en una semana en la capital mundial del diseño. Y no lo digo por decir, es impresionante la calidad y la cantidad de firmas de primer nivel que hay hoy en este pabellón todos juntos. Creo que en este pabellón nos reunimos el interiorismo, la arquitectura, el arte, la gastronomía, todo en un mismo lugar. Y creo que es increíble cómo se ha podido llegar a este fin. Bien, son más de los 60 profesionales que han venido a mostrarnos sus últimas creaciones. Muchas gracias a todos ellos, mil gracias por todos vuestros esfuerzos, porque sé que ha sido una semana dura. No puedo mencionarlos a todos porque son muchos, pero sí quiero mencionar a los más importantes, o a los que diríamos, por ejemplo, Francisco Segarra, que es el embajador, que además ha diseñado la zona VIP, que está justo a la entrada del pabellón, a Carlos Jimeno, CEO de Fundador de Sol Arquitectura, a Sara Ford, que ha realizado la cocina de Madera Santaella, de Nelas Cocina. También quiero hacer mención a Beatriz Perlán, a Alejandra Pombo, a Pedro Peña, a Carlos Miracle, a Fernando Tejero y Mateo Climent y Sextido Serrao. Por último, también quiero mencionar a los números del jurado, que tendrá lugar el jueves, ¿no, Carolina? Sí, claro. Entre ellos estarán Ismael Mérida, Netsa Canouni, José Antonio Flores, Miguel Tobal, Raúl Fernández, Víctor Gombera, Alberto Leal y Fernando Gómez Huete. Millones de gracias por regalarnos vuestro tiempo y vuestra experiencia y vuestro prestigio a todos los que estáis aquí, porque sé que estáis estando aquí para oírnos, para ver todo el arte que hay aquí, y os deseo que disfrutéis esta tarde de este evento. Muchas gracias. 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 Gracias.